Segundo bloque en Bombeoam Club, te seguimos mostrando lo que pasó en Casa Dirk. Dos empanadas, una propuesta imperdible y además mi co-equiper Brenda charló con Gaby Vázquez de Lumière. Bueno, arrancamos con Casa Dirk y estamos con Gaby Vázquez de Lumière. ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo arrancó todo esto que es Casa Dirk para tu empresa? Muy bien, la verdad que empezamos hace bastante cuando fue el lanzamiento. Fuimos viendo los distintos espacios y todas las empresas que participaban y además que nos pareció una propuesta excelente para lo que es el norte y para darnos a conocer aún más como empresa de iluminación. Así que desde el primer momento dijimos que queríamos estar. Sí, así es. Y a ver, contanos un poco de tu espacio. Nosotros decidimos diseñar y ambientar una habitación de hotel para poder mostrar un poco los distintos tipos de artefactos que estamos creciendo ahora porque es una línea nueva, no la hemos mostrado en ningún lado, sino que recién ahora por primera vez se ven en Casa Dirk. Claro, la tendencia, digamos. La tendencia, sí, que es todo lo lineal. Sí, sí, me encantó. Ese que está sobre el escritorio. Claro. ¿Qué tipo de artefacto es? Es como el artefacto estrella, ¿no? Sí, la verdad que a todo el mundo le sorprende porque está ubicado de manera lineal, pero son cinco artefactos iguales que van embutidos y la particularidad que tienen es que son dimerizables y son como unos tubitos que tienen el LED incorporado que se pueden manualmente embutir o sacar para poder dar dirección a la luz. Entonces, de repente, si tenés alguna boca desentrada o si querés armar un lugar con una luz puntual, bueno, vos podés elegir para dónde direccionar y a su vez dimerizar la intensidad. Claro. ¿Y para qué otro tipo de espacio funcionaría aparte de este cuarto de hotel? ¿Podría estar en un living tranquilamente? Puede estar en un living. Sirve, por ejemplo, para iluminar obras de arte que están en una pared, cuando de repente tenés una boca desplazada y querés iluminar hacia la obra. Pueden ir sobre una barra para hacer el dibujo de luz sobre el revestimiento que tenga encima. La verdad que tiene muchos usos. Puede ir, por ejemplo, en un vestidor. Tenemos otros artefactos también que siguen como la misma estética que es lineal y que es dimerizable. Que también están mostrados en el espacio que son interesantes. Y bueno, y después lo que sí decidimos es en lo que es mesas de luz, despejarlas y poner colgantes sobre las mesas de luz. Qué lindo, me encanta. Sí, la verdad que todos los espacios de Casa Adir están increíbles, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, estoy yo, pero además hay un equipo de arquitectos y de técnicos. Y entre todos hemos armado el diseño tanto del espacio como de la iluminación que íbamos a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!